1987, recuerden, ¿quién fue? Siempre importante estos tres puntos. ¿Quién lo descubrió? Walter Alba, ¿ya? Hay otro Walter en HP, que es Walter Neves, pero ese Walter Neves es de poblamiento americano, fue el que descubrió el cráneo de la mujer Lucía, que fue una prueba que aportó a la teoría de Paul Rivett, pero ese es poblamiento americano. Este Walter, se apellida Walter Alba, ¿ya? Y él fue el que descubrió la tumba del señor de Zipan. También, ¿dónde se ubicó la tumba? ¿En qué huaca? No en la huaca del sol, no en la huaca de la luna, en la huaca Rajat. Muy bien, Alan García, ¿no? El primer gobierno de nuestro presidente, ¿no? En realidad que no se sabe con certeza qué pasó, que ya está pues descansando, ¿no? Hay algunos que dicen que no, hay otros que sí le creen, pero bueno. Muy bien, vamos entonces a comenzar de ya de una vez con la cultura nazca para seguir avanzando. Muy bien, entonces se dio en el contexto del gobierno de Alan García, ¿no? En ese contexto en el cual, pues, enfrentábamos la hiperinflación, enfrentábamos el terrorismo, crisis económica, crisis política, ¿ya? Ahí cuando veamos, cuando lleguemos a ese gobierno, pues, vamos a ver qué pasó ahí, ¿no? Alan García prácticamente estaba cometiendo errores muy grandes en su gobierno, ¿no? Hasta se intentó meter con la banca, con los bancos y tratar de expropiarlos. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en su momento. Muy bien, la ubicación de la cultura nazca, a diferencia de Mochica, se ubicó en la costa sur, ¿ya? Se extendió hasta Chicama por el norte y hasta Carí por el sur. Es decir, llegó hasta Arequipa, ¿ya? Centro principal fue Kawachi, eso sí tienen que recordarlo, ¿ya? Con mucha precisión, recordemos que Kawachi fue la capital de Nazca. Ahí está un mapita donde podemos ver la cultura nazca, que podríamos decir que fue la sucesora de Paracas, Necrópolis, ¿ya? Luego, economía, ¿cómo ellos solucionaron? Los Mochica, ¿qué hicieron? Construyeron canales, intervalles. ¿Ellos qué hicieron? También construyeron canales, pero ellos hicieron algo adicional y fue muy interesante. Construyeron los puquios, también llamados ojos de agua. ¿Y para qué construyeron estos ojos de agua? ¿Por qué se le llaman ojos de agua? Justamente porque tienen una forma de remolino, ¿ya? Es una construcción en base a piedra que tiene como una forma de remolino, de espiral, ¿ya? ¿Y para qué servía? Para extraer el agua de la napa freática, es decir, aprovechar agua del subsuelo. Si no hay agua en el suelo, es decir, en la superficie, entonces aprovechemos el agua que está debajo del suelo, porque debajo del suelo sí hay agua. Y así ellos pudieron abastecerse lo necesario para poder afrontar el tema del desierto, que estaba pues alrededor de ellos, ¿no? Como ves, acá hay grandes porciones de tierra que están sin presencia de ríos, lo cual involucra pues zonas desérticas, ¿ya? Al igual que Mochica, su descubridor va a ser Max Ulle, y Max Ulle va a acuñar un término, el término cabeza trofeo, ¿ya? Que justamente, ¿en qué consistía una cabeza trofeo? Decapitar al oponente vencido, coserle la boca con espinas, ¿de acuerdo? Momificar su cabeza y hacerle un hueco, un orificio en su frente, y ahí colocar pues una soga y colgar esa cabecita en tu cuerpo. Y tú podías tener varias cabezas colgadas de tu cuerpo, ¿ya? Como si fuera una exhibición de cabezas mumificadas, ¿ya? ¿Y cuál era la justificación de hacer todo este, todo este escenario, todo este embellecimiento sanguinario, por así decirlo? El propósito era, o la creencia, era que al hacer esto, el guerrero que era el vencedor, el triunfador, se iba a posesionar de la fuerza de su oponente vencido. Ese era la creencia, la justificación para hacer la práctica de las cabezas trofeo, ¿ya? Y era muy sanguinario, ¿no? Cogerla, coger el cuerpo muerto del guerrero vencido, cortarle la cabeza, coserle la boca con espinas, hacerle un orificio tipo trepanación cráneana de los paracas en la frente, y de ahí pues amarrarlo con una soga y colgarlo en tu cuerpo, ¿no? Y también cómo te veían la demás gente, ¿no? Y era una práctica muy difundida, sobre todo en la clase alta, ¿no? No era tanto para el pueblo, porque recordemos que en la clase alta estaban dos personas, tanto los sacerdotes como los guerreros. Ya recordemos que en una sociedad teocrática militar, como dice ahí, y la sociedad era clasista y jerarquizada, al igual que los muchicas y al igual que todas las culturas pre-inca, eran sociedades clasistas. Había una clase dominante y una clase dominada. Muy bien, vamos a seguir avanzando. ¿Qué más de los Nazca, perdón, podemos aprender? La cerámica. Recordemos, los mochica, ¿qué eran? Ceramistas escultóricos. ¿Qué hicieron ellos? Tres cosas. Bueno, cuatro. Huaco documental, huaco retrato, huaco erótico o sexual y huaco patológico o clínico. Eran sus cuatro tipos de huacos. Si yo escucho la palabra huaco, rápidamente me tengo que acordar la palabra mochica. Pero en los Nazca, ellos destacaron en lo que es cerámica pictórica, es decir, manejar los colorcitos. Por lo tanto, su cerámica fue polícroma, obviamente. Ellos usaron el asapuente, a diferencia de los mochica, no lo hicieron aparte, sino todo junto. Pero lo que sí no debemos olvidar de los mochica es cuál fue su técnica de ellos, que fue una técnica nunca antes vista. Y que quizás es un complejo psicológico que quizás muchas personas tengan. El horror al vacío, el horror a dejar espacios en blanco cuando yo coloreo un dibujo. Hay muchas personas que son así, detestan dejar un espacio, un puntito en blanco. Es algo que no se puede dar para ellos. Ellos tienen que pintar hasta el último punto del dibujo. Todo tiene que ser coloreado. Así eran los Nazca. Su técnica con el horror al vacío, pues ellos pintaban absolutamente toda la cerámica. Por lo tanto, ellos pudieron denominarse como los mejores ceramistas pictóricos del Perú antiguo. Y ellos, por el respeto a las deidades del mar, a las deidades del océano, no utilizaron el color verde ni el color azul. Por último, ¿cuál era su divinidad principal? El dioscón. Recordemos, mochica. ¿Cuál era su divinidad principal? Ayapaec. El degollador o el hacedor. Pero en los Nazca, al igual que en los Paracas Necrópolis, su dios principal era el dios Kong. También llamado dios oculado o dios volador. Acá tenemos algunas imágenes de su cerámica. Era una cerámica pictórica que por lo general abundaban en los colores, pues, ¿no? Naranja, rojo, blanco, marrón. Eran los colores más abundantes. Esto que vemos acá es el famoso ojo de agua, ¿ya? Era como cavar pozos subterráneos. Y si te das cuenta, pues, tiene esa forma en espiral. Y por último, acá tenemos las famosas líneas de Nazca en la Pampa de San José, ¿ya? Que las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Cultura Nazca. Cultura Nazca. Vamos a ver geoglifos. Y acá vamos a desbaratar una idea que quizás muchos tenemos y que es errónea. María Reits está relacionada con las líneas de Nazca, pero ella no descubrió las líneas de Nazca. ¿Ya? El descubridor fue el discípulo de Julio César Tello, Toribio Mejía Césped, ¿ya? Y para él, estas líneas de Nazca tenían una función clarísima. Era ser rutas ceremoniales, caminos ceremoniales, ¿ya? Sin embargo, van a ver otros estudiosos que van a venir al Perú, ¿ya? La mayoría eran extranjeros, para poder estudiar estas líneas. Porque estas líneas, al igual que Machu Picchu en su momento, llamaron la atención, pues, de estos científicos del extranjero. Entre ellos, pues, está la famosísima María Reitsch, que es considerada, pues, la que mejor cuidó estas líneas. La que más se preocupó por ellas. Algo así como Ruth Shady. Ruth Shady dedicó muchos años en su vida, no solo a descubrir Karal, sino a estudiarlo a profundidad, ¿ya? Muy bien. Para María Reitsch fue un calendario agrícola, un calendario solar y lunar, ¿no? Y ahí pueden ver otras interpretaciones de otros científicos como Paul Kosot, que era el libro de astronomía más grande del mundo. Como Johnson, que dijo que era un mapa de fuentes subterráneas. Recordemos, pues, los puquios u ojos de agua. Silverman, que tiene mucha semejanza con Zetspe, al afirmar que son rutas de peregrinaje. Y para Reitsch era un sentido panteíste, es decir, cada dibujo representaba un dios de la naturaleza, ¿ya? Por último, ¿cómo cayeron las culturas Nazca y Mochica? Porque recordemos, al terminar un intermedio, lo que sigue es un horizonte. Entonces, ¿cómo cayeron? En el caso de Nazca fueron conquistados. Y en el caso de Mochica, lamentablemente, a pesar del esfuerzo que hicieron, no pudieron subsistir a las consecuencias climáticas y ambientales de un mega fenómeno del niño. No era un fenómeno del niño cualquiera, era un mega niño, ¿ya? En nuestro país hubieron varios mega niños que, obviamente, no solo dejaron pérdidas materiales, sino pérdidas humanas, ¿no? Muy bien. Y recordemos, pues, que los Mochica de por sí eran sensibles a los cambios de clima. ¿Por qué? Porque ellos estaban tratando de sobrevivir en un desierto en el cual no había agua. Entonces, si encima le metes un fenómeno que altera el clima, pues, ellos no van a poder resistir. Algo similar les pasó a los Guarios. ¿Qué otras culturas hubo? Cultura Lima. Si la cultura Nazca es costa sur, Mochica es costa norte, Lima es costa central. Se ubicaron entre los valles en los cuales nosotros vivimos, ¿no? O en los cuales la mayoría, ¿no? Vive. Entre los valles de Rimac, Chillón y Lurín. Los tres clásicos ríos de nuestra ciudad de la megalópolis de Lima. ¿Cuál fue la capital? Maranga. Ya importante. Capital de cultura Nazca fue Cahuachi. ¿Qué más? Ellos también tuvieron que enfrentarse con el problema del ambiente desértico. Ellos, ¿qué problemas tuvieron? La ausencia de lluvias. Sabemos que en Lima no llueve. En Lima, ¿qué ocurre? Garúas. En Lima no ocurren esas lluvias torrenciales que podemos ver en la selva o en algunas partes de la sierra. En Lima prácticamente no llueve. Más bien hay abundantes nubes estratos, es decir, alta humedad. Ya un clima muy húmedo. Tenemos humedales como pantanos de Villa, por ejemplo, donde crecían totorales. ¿Eso qué quiere decir? Que también los Lima posiblemente fabriquen caballitos de totora. Ya extrayendo esa totora de los humedales como pantanos de Villa, por ejemplo. Ya otro problema, al igual que los mochiqueles, los Nazca, era que los ríos eran cortos. Por lo tanto, los pequeños valles que formaban también eran cortos. Por último, ellos tuvieron algo a su favor. La formación de lomas, como la loma de la Chay, por ejemplo. ¿Ya? De donde extraían esta planta llamada Tara. Ahora, ¿ellos cómo solucionaron su problema? Tecnologías agrícolas e hidráulicas, como por ejemplo, ¿cuáles? El uso de canales, al igual que mochica. El uso de chacras hundidas, al igual que mochica. El uso de andenes, al igual que en la región andina. ¿Ya? Y como estaban frente al mar, practicaron también la pesca y el marisqueo. ¿Ya? Y utilizaron, pues, las embarcaciones de Totora, el Arpón y Reyes. Esto lo complementaron con una casa de cérvidos que fue recreacional. Es decir, la clase alta, para poder matar sus ratos libres, ¿no? Para poder hacer hora, pues, hacían la casa de cérvidos. Y, por último, el uso del guano. No, una práctica muy difundida durante la prosperidad. Pero las culturas pre-incas ya usaban el guano. No era algo novedoso, tampoco. Ah, algo que faltaba acá, importantísimo, que debemos entender. El intercambio comercial. Si te das cuenta, Lima está en una posición estratégica. Está al centro. Y al estar al centro, Lima podía comerciar con los que están arriba. ¿Quiénes estaban arriba? Los mochica. Podía comercializar con los que estaban abajo. ¿Quiénes estaban? Los nazca. Y con los que estaban a su derecha. ¿Y quiénes estaban a su derecha? Las culturas de la región andina. Por ejemplo, Recuay. Entonces, Lima estaba en una posición estratégicamente comercial. Y a su izquierda tenía el Océano Pacífico. Una fuente inmensa de recursos hidrobiológicos. Y en Lima, algunas cosas que debemos de recordar. ¿Ya? La sociedad no la voy a tocar porque es repetir lo mismo que Muchiquinasca. Es esto. Sus costumbres funerarias. ¿Ya? Miren, la técnica de los Lima clásica de ellos fue enterrar los cuerpos amarrados a camillas. ¿De acuerdo? Como si fueran camillas de hospital. ¿Ya? Pero estas camillas no eran hechas con metal, nada de eso. Eran hechas básicamente con materiales naturales, como cañas o troncos. ¿Ya? Los cuerpos se amarraban con sogas a estas camillas y se los enterraba boca abajo. ¿Ya? Por un cierto tiempo. ¿Ya? Durante la etapa interloqui. Pero durante la etapa llamada maranga ya se los enterraba con boca arriba. Entonces recordemos esa peculiar forma de enterrar a sus muertos de la cultura lima. Y otro aspecto importante de la cultura lima es su artesanía, es decir, su cerámica. Y acá lo único que quiero que recuerdes es la palabra interloquing. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es interloquing? Mezclar dibujos de serpiente y de peces con figuras geométricas, como lo que puedes ver acá. ¿Ya? Y lo mezclaban tanto que parecía que las figuras estuvieran amarradas unas con otras. Por eso de ahí viene el término inglés interloquing. ¿Ya? Como si todo estuviera pues amarrado, entrelazado, entrabado. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los motivos o las figuras que solían representar los lima en su cerámica? Serpientes, peces y figuras geométricas. Círculos, líneas, puntos, triángulos, figuras geométricas. ¿Ya? Ese estilo de cerámica se llamó interloquing. Entonces no te olvides tampoco la costumbre funeraria. Ya esos dos aspectos quiero que recuerdes muy bien. El estilo funerario y la cerámica. Ahora sí, para terminar, vamos a ver otras tres culturas. Tenemos la cultura cajamarca. Y en la cultura cajamarca lo que quiero que recuerdes es esta palabrita. El vaso trípode con caolín. ¿No? Yo sé que tú conoces la palabra trípode, ¿no? Que significa tres pies. ¿Ya? Y aquí está justamente esa cerámica, la que ves en imagen. La cerámica que consiste pues en un platito que se le ha añadido tres pies. Esta cerámica es clásica de la cultura cajamarca. ¿Ya? Si nosotros en un examen de admisión posiblemente nos presenten esta imagen con tres pies, rápidamente en nuestra cabeza, cultura cajamarca. ¿Ya? Luego, cultura recuay. Recuay fue la sucesora de la cultura Ancash porque se ubicó en el callejón de Conchucos, donde se ubicó el centro ceremonial Chavín de Huanta. ¿Ya? ¿Y en qué destaca la cultura recuay? En estas dos cositas que vemos ahí. Por un lado, los monolitos. Y por otro lado, esta cerámica particular. ¿No? Ves ahí un hombre gordo, por así decirlo, una cerámica globular, con una forma esférica. ¿Pero cuál es lo peculiar? Eso no es lo peculiar. Lo peculiar es lo que tiene en la frente, ¿no? Pero justamente por lo que tiene en la frente se le llama un tazón ceremonial pakcha, así es su nombre, pakcha, con caño. ¿Ya? Esa estructura que ves en la cabecita que parece como si tuviera una pequeña estructura como de pistola, ¿no? Como si estuviera saliendo balas de su frente, ¿no? Eso se le llama caño. ¿Ya? Pero esta cerámica se le llama pakcha. ¿Ya? Y al igual que los ancas, que los chabines, construyeron monolitos, galerías subterráneas, ¿de acuerdo? Y las famosas cabezas claves. Por último, la cultura huarpa se ubicó en Ayacucho. Su capital fue Ñahuimpuquio. Y de ellos lo que quiero que recuerdes es los andenes. ¿Ya? Para muchos historiadores, ellos fueron los primeros en utilizar los andenes. ¿Ya? Hay mucho ahí debate, pero para muchos es, pues, la cultura huarpa la primera en crear o implementar la técnica de los andenes. ¿Y qué son los andenes? Construir campos agrícolas en las laderas de los cerros. Pero obviamente no ibas a construir en cualquier cerro, pues, ¿no? No, no, no podías construir campos agrícolas en un cerro como los que tenemos acá en la ciudad de Lima. sino en los cerros, pues, de la región andina, que sí tienen potencial para poder justamente ser suelo agrícola. ¿Ya? Esos son los andenes. Pequeñas mesetas, pequeñas macetas, perdón, en las laderas de los cerros. Y otro punto importante de la cultura huarpa, al igual que la cultura nazca, que son el antecedente del fenómeno que vamos a ver la próxima semana. La famosa cultura huari, llamado por Guillermo Lumbreras, el primer imperio del Perú. ¿Ya? Y ahí, ahí también hay todo un debate. Rukchari se opone a Guillermo Lumbreras y dice que no fue el primer imperio, sino simplemente fue algo tipo gamarra, un emporio comercial. Así lo llama Rukchari. Ya, a ver, vamos a practicar rápidamente esas dos preguntas. No, una nomás. Vamos a ver esto. Este ejercicio dice, fueron algunas características de la cultura mochica. ¿Ya? Esto no lo mencioné, pero según Rafael Arcojoile, la escritura de los mochicas fue de forma de payar. Utilizaron figuritas de payar para poder comunicarse. Ese fue su código de escritura. ¿Ya? Letra, perdón, número uno dice, su lengua fue el puquina. Ve recordando, porque ya hemos dicho cuál fue la lengua oficial de los mochica. Dos, fue contemporánea a la cultura tiahuanaco. Tres, fue descubierta por Maxule. Cuatro, se ubica cronológicamente en el primer intermedio cultural. Cinco, son considerados los mejores ceramistas pictóricos. Letra A, ahí están las claves. A ver, ve analizando. Dice, te piden las correctas, las que sí son. A ver, ¿Cuál sería la respuesta? Ya. Acá considera que digan escultóricos, ¿Ya? Voy a repetir. En la cinco, debe decir ceramistas escultóricos. Si no, no habría clave. A ver, vuelve a pensar, vuelve a pensar un poquito. En la cinco, debe decir escultóricos. Ya, ahí hubo un error. ¿Cuál sería la clave? La D. Tres, cuatro, cinco. Perfecto. Muy bien. Su lengua no fue el puquina, fue el mochica. Ya, ahí está mal. Ese es falso. No fue contemporánea con Tiahuanaco, porque Tiahuanaco lo vamos a ver recién la próxima semana. Tiahuanaco es, perdón, segundo horizonte. Es después del primer intermedio. No es contemporánea con Tiahuanaco. ¿Fue descubierta por Maxule? Sí. Primer intermedio, sí. Ese es el nombre de nuestro tema. Por último, son considerados ceramistas escultóricos, ¿No? Ahí considerando la corrección verdadero. Clave, dedo. Muy bien, chicos. Entonces, así acabamos. Ahora sí, nos vemos la próxima semana. Ahí hay dos ejercicios más para que puedan practicar. ¿Ya? Listo. Entonces, detenemos.